Yo nunca me he escondido, jamás, en lo que soy. Yo siempre he dicho que soy una tía abiertamente de derechas. Soy cristiana, soy católica, soy monárquica, soy taurina y soy pro vida. A la de tres, con Luis Gracia. Bien, hoy nos acompaña Bea Fanjul. Ella es diputada del Partido Popular en el País Vasco. También es la presidenta de Nuevas Generaciones. Primero de todo, muchísimas gracias Bea por estar ahí con nosotros. A ti. Es un placer. Me gustaría empezar la entrevista trasladándonos a los inicios de su carrera política y también, entiendo que universitaria, en el País Vasco con 18, 19 y 20 años. ¿Cómo empezó su motivación para entrar en la política? Bueno, no fue una motivación política. Tenía varios compañeros que estaban militando en Nuevas Generaciones. Yo recuerdo que estaría en primero o segundo de bachiller. Yo ya en el colegio representaba a los estudiantes desde tercero de la ESO. La secretaria. Sí, me gustaba involucrarme con esos temas y además hacía bastantes voluntariados. En definitiva, acompañé a dos amigos. Me dijeron, oye, vea, vente y tal. Y empecé así, poco a poco. Entonces, me empezó a llamar mucho la atención. Es que había muchísimos escoltas. Yo confundía a los escoltas con gente de la calle. Recuerdo la primera campaña en la que colaboré, que esa me marcó muchísimo porque nosotros siempre teníamos que ir... O sea, no nos podíamos quedar solos, ¿no? Al final, cuando montabas una carpa, que lo que te llama la atención realmente es que tú estás defendiendo un proyecto, intentando hablar con todos los ciudadanos, el que te tengas que quedar con un grupo de China, ¿sabes? Entonces, bueno, era algo que decías, no lo entiendo. Y luego veías a los concejales con sus dos escoltas. Entonces, yo recuerdo que cada vez que iba a repartir el programa electoral, pues con el típico boli o los típicos caramelos, decían, no, vea, no, que yo soy escolta. Entonces, se empezaron a reír. Dentro de ese humor, intentando normalizar algo que no era normal, bueno, eso me fue calando y decidí que no iba a ser algo puntual, sino que les iba a ayudar en todo lo que pudiera. Ahora que has tratado el tema de escoltas, no sé si tuvisteis alguna especie de problema. No, realmente es que todos los concejales o cargos públicos, pues tenían, tenían, tenían escolta. En ese momento estaba de presidente provincial de Nueva Generación, es Nacho Toca, que él era concejal en Iorreta y siempre iba con una escolta. Entonces, yo lo llamo al Cherokee, entonces, bueno, pues el ver a gente joven, pues teniendo que llevar un tipo de vida distinta, porque al final llevar a una persona que es tu sombra, eso, eso es muy complicado, porque no te permite hacer una vida normal. O sea, el saber, imagínate, el día de mañana vas a tener una cita con una chica y sabes perfectamente que tienes a una persona detrás, eso asusta, el tener que cambiar de rutas, el estar todo el rato pendiente, no sé, era bastante complicado, por eso los admiré muchísimo. Una vez entraste en el Partido Popular, no sé si te guiaste por algún modelo en concreto y no sé si este ha cambiado, quizá. Bueno, yo creo que soy una suma de muchísimas personas. Los que más se toman como ejemplo siempre han sido a la gente del País Vasco. Y lo bueno que ha tenido el Partido Popular en el País Vasco es que tenía perfiles muy distintos y muy dispares. Yo tengo gran admiración por María Sanjil, por Jaime Mayor Oreja, pero también tenía una excelente relación con Alfonso Alonso, que me parecía un tío brillante, que sabía conectar muy bien con la gente, a golpe de humor, hacía unos discursos muy buenos. También recuerdo con muchísimo cariño a Arantxa Quiroga. Yo crecí políticamente con Antonda Morenea, que era, oye, es una de las personas más respetadas en todo el País Vasco, con todas las formaciones políticas, incluso con cualquier tipo de ciudadano. Y seguramente me deje muchos nombres. Al final son personas que te diría que de diferentes ideologías, pero todos con el corazón puestos en el País Vasco, con ese grito de libertad, de esfuerzo, de trabajo, de sacrificio. Entonces yo no he podido hacer otra cosa que admirar a todos y a cada uno de ellos. Pues he cogido lo que más me gustaba de unos, he intentado aprender de lo que para mí eran o podían ser errores y en definitiva es una suma de todos ellos. Actualmente eres la presidenta de las nuevas generaciones del Partido Popular. Entonces no sé cómo es tu día a día, a qué hora te levantas y a qué hora te vas a dormir y qué va ocurriendo a lo largo de este. Me despierto pronto, despierto muy pronto, seis y media, siete. Y además nunca cambio la alarma, aunque sea un sábado o un domingo, porque no quiero perder ese ritmo. Sí, esa rutina, ¿no? Y bueno, pues lo primero que hago por la mañana, leerme la prensa, pues es que depende de la actividad, ¿no? Lo que me marca en la agenda, sobre todo, de la semana es el Congreso. O sea, en función de lo que tenga en el Congreso, con el Pleno y las comisiones, si por ejemplo tengo intermisiones en el Pleno, esa semana intento centrarme más en preparar bien, tengo una visión túnel, luego lo combino con nuevas generaciones, que al final lo que hago es a partir del jueves, de jueves a domingo viajo, viajo por el resto de España. Entre semana lo que intento es combinar Congreso con nuevas generaciones aquí en Madrid, o cosas que no tienen nada que ver con nuevas generaciones. Me gusta mucho visitar cada colegio mayor, me gusta estar con gente joven, me gusta quedar con gente desconocida. Bueno, al final te salen muchísimos compromisos, es difícil que tenga un día libre. ¿Cuál es el propósito de quedar entonces con esta gente desconocida? Bueno, yo creo que nutrirme, al final creo que en política a veces cometemos el error de ser un poco endogámicos. Y se trata de que la gente te dé su opinión y te diga, oye, te estás equivocando por esto, o que le des la opción, al menos, de que conozca cómo es tu día a día, cómo es tu trabajo, que no vean a un político como alguien totalmente distante, o que me vean a mí como una persona de 30 años, que ya por el hecho de dar una entrevista o de salir en la tele o de estar en el Congreso, que te vean de una manera muy distante. Y al final no dejas de ser una persona joven con las mismas inquietudes, con los mismos gustos y con las mismas ganas de salir que tiene un chaval de 20 años. Con este cargo de presidente de, al final, de la gente joven del Partido Popular, entiendo que pretendes hacer de altavoz de la gente joven. Entonces, no sé cuáles piensas que son los problemas a los que nos enfrentamos hoy en día los jóvenes. Bueno, yo creo que los problemas de la gente joven no solo son comprados por las nuevas generaciones, sino también por juventudes socialistas o aquellos que voten a Ciudadanos, a Podemos. Yo, al final, lo que digo siempre es que los jóvenes tenemos siempre los mismos problemas, independientemente de la ideología. Básicamente estamos en una tasa de paro de desempleo juvenil de un 30%. España lidera esa tasa. La media de emancipación de una persona joven está en media de los 29 años, con lo cual es un problema, quiero decir, nos estamos haciendo eternamente jóvenes. La tasa de suicidio que tenemos entre la gente joven, que poco se habla de eso. Yo vi el otro día unas estadísticas que hablaran de, comprendidos, de los 0 a los 29 años. Se estaban suicidando en torno a una persona al día. Es una barbaridad, ¿no? Al final, es falta de oportunidades. Una vez que entras en el mercado laboral, es un trabajo precario. No son temas ideológicos, que también, o sea, yo no oculto, ni evito esos discursos, ni entrar en esos temas, ¿no? Pero evidentemente aquí la gente joven tiene un problema, que ya no es su futuro, sino su presente. Sí, ahora que has tocado el tema del desempleo juvenil, lo tenía apuntado también. Entonces, no sé cómo solucionarías o cómo piensas que se puede dar trabajos más dignos, o trabajos ni que sea, a la gente joven. Mira, al final, yo creo que es como el perro que se muerde su cola, ¿no? Tenemos a gente joven muy cualificada. Durante muchos años hablábamos también de que todo el mundo tiene que tener su carrera universitaria. Ahora se ha abierto un nuevo modelo, que es el de la formación profesional, que está, digamos que más orientado al tema de las prácticas, más específico. Yo creo que ese tema también hay que trabajarlo mucho, porque, hombre, el mercado laboral se va actualizando y nuestra generación se tiene que actualizar con ello, ¿no? ¿Cuál es la historia, no? En el momento que se plantean unas ofertas laborales y toda persona joven quiere acceder a ellas y sabiendo que, bueno, que va a entrar en un proceso eterno de becarios, ¿no? Que lo vivimos en el momento que estamos en la universidad y para, bueno, para quitarte unos créditos te metes en un mundo de prácticas, seis meses, te quitas unas asignaturas, pero luego cuando acabas la carrera vuelves a entrar en el mercado laboral en prácticas porque evidentemente somos conscientes que nos falta esa experiencia laboral, ¿no? Siendo justos lo puedes entender como de la misma manera que cuando sales de la carrera o de la FP, pues igual no tienes derecho, de momento, a acceder a un salario que debería ser progresivo, ¿no? La historia es que esto se ha convertido en el perro que se muerde su bola y lo que hacemos es empresas que al final lo que tienes en unas ciertas ventajas fiscales en contratar a gente en prácticas. Entonces nos convertimos en muñequitos de usar y tirar. Estás durante seis meses y aunque hayas, digamos que dado la talla y en muchas ocasiones gente que está en prácticas o está cubriendo una baja de una persona o simplemente tienen las responsabilidades de una persona que lleva 20 años. Y cuando se acaban esas prácticas, vuelta a lo mismo, es vuelven a contratar a otra persona porque entra en ese modelo de prácticas, sale mucho más barato, esa persona se tiene que volver a buscar la vida. Entonces se encuentra con un problema, que es que en su expediente, en su currículum, lo que sale es solo prácticas, prácticas y prácticas. Porque no se nos da la opción de tener un contrato indefinido o de dar ese salto. Yo creo que es uno de los problemas fundamentales que tenemos los jóvenes. El que, digamos, pasamos por un proceso demasiado largo en el que se nos ningunea. Has comentado de que en España hay jóvenes muy cualificados. Entonces el problema es que muchos de estos se van a otros países y entonces se produce una fuga de cerebros. No sé cómo, bueno, les dirías a los jóvenes que se queden aquí o si no, a ver, entiendo también que es bueno a veces irse a otros países para aprender idiomas, etc. Pero ¿tú qué piensas de esto de la fuga de cerebros? Que al final es gente que ve que va a cobrar el doble en otro país de algo que ha estudiado aquí en España porque quizá le pueden pagar menos. Mira, partiendo de la base que yo creo que una persona que se va de su ciudad ya se va con cierto dolor, ¿no? Porque está abandonando a los amigos y está abandonando a una familia. Hay gente que lo hace porque tenía la ilusión desde pequeño de poder trabajar fuera porque es su sueño. Hay gente que lo hace para mejorar una serie de capacidades, de mejorar el idioma, de ver mundo. Y hay gente que lo hace, que es la mayoría, por falta de oportunidades. Entonces, no me extraña que la gente se vaya. Claro que me gustaría que se quedase en Bilbao, en Madrid, en Barcelona, en su ciudad, ¿no? Pero yo no le puedo decir a un joven que rechace una oportunidad cuando no se la están dando en su provincia, ¿no? Al final la gente joven somos más valientes, somos irreverentes y tenemos esas ganas y muchas veces creo que no tenemos miedo, ¿no? A lanzarnos a un proyecto que vas a ciegas, que es que no sabes si ese trabajo te va a gustar, no sabes en qué condiciones vas a trabajar en muchas ocasiones, pero sabes que el mundo no va a parar por ti, ¿no? Entonces, es una pena, ¿no? Pero siendo conscientes de que la realidad, que a día de hoy hay muchísimos jóvenes que están abandonando España en busca de unas oportunidades, lo que debería trabajar este gobierno y lo que debería trabajar las comunidades autónomas y las provincias es en volver a captar ese talento. Que incluso, oye, puede venir muy bien que se vayan dos años, tres años por la experiencia que puedan coger, por el currículum que puedan coger, pero yo creo que la aspiración como gobierno debe ser que todos esos jóvenes puedan volver y ojalá no se hubiesen tenido que ir, por lo menos, por razones fortuitas, ¿no? Te has definido como una persona con valores y con convicciones fuertes. No sé si podrías explicar un poco cuáles son estos valores y convicciones. Bueno, yo nunca me he escondido, jamás, en lo que soy. Yo siempre he dicho que soy una tía abiertamente de derechas, soy cristiana, soy católica, soy monárquica, soy taurina y soy pro vida. Porque entonces, si eres pro vida, ¿qué piensas sobre el aborto? Bueno, eso es obvio, pero sobre las... Bueno, el Partido Popular no tiene quizá una clara idea sobre el aborto. Bueno, porque al final el Partido Popular lo que está esperando es que se pronuncie el Tribunal Constitucional. Pero a partir de eso, al final, lo que hablamos es de un partido que abarca el centro-derecha, ¿no? Es un partido enorme que mezcla muchísimas sensibilidades personas de todo tipo y de las que hay que respetarlas, ¿no? Esas decisiones son muy, muy, muy personales y es muy complicado acertar, ¿no? Yo creo en el respeto, yo creo en la libertad de cada persona a poder decidir qué es lo que tiene que hacer. Creo que tienen que haber unas bases, creo que tienen que haber unos límites en los que sentar un proyecto, ¿no? Pero yo nunca le echaré en cara a una persona, le diré cómo tiene que pensar, cómo tiene que sentir, a quién tiene que amar, a quién tiene que rezar, ¿no? Mis valores son míos y no los va a cambiar nadie, ¿no? Porque me vienen desde pequeña. Yo puedo evolucionar, puedo intentar entender a los demás, puedo ponerme en su situación, pero no puedo imponer a nadie cómo tiene que actuar, ¿no? Siempre es lo que te digo, ¿no? Bajo unos límites. Yo estoy en contra de la eutanasia. Por ejemplo, lo he dicho en numerosas ocasiones, creo que hay que apostar antes por la vida, creo que no se ha trabajado suficientemente el camino de los cuidados paliativos, entonces creo que no se puede abrir una ventana cuando no se ha explorado, no, mejor dicho, no se puede abrir una puerta cuando no se ha intentado ventilar la habitación, ¿no? Por así decirlo. No se ha explorado, no se ha tratado de llegar al 100% de darle la oportunidad a una persona a vivir de manera digna antes de abrir la puerta a la muerte. No obstante, entiendo el sentir de muchísimas personas y que el día de mañana evidentemente se pronuncien sobre otra opinión totalmente contraria a la mía, ¿no? Porque al final estamos hablando de temas muy delicados, muy personales y sobre todo la mayoría de la gente que se pronuncia sobre esto es porque lo ha vivido en sus propias carnes, ¿no? Me imagino que cuando eso pasa, el discurso, el argumento puede ser distinto. Perfecto. Y después en la entrevista que hice a Iván Espinosa de los Monteros, este me dijo que Vox es el partido de la gente joven. No sé qué piensas sobre esto. Que es muy gracioso porque yo no conozco al líder de la juventud de Vox y de hecho yo no creo que Vox tenga una organización juvenil como tal. De hecho no tiene, existe Vox jóvenes, pero digamos que no tiene el espacio dentro de Vox que se merece. A día de hoy hay dos partidos que reconozcan a sus juventudes, que es el Partido Socialista, que tiene a Juventudes Socialistas con su secretario general y su equipo y nuevas generaciones. Nuevas generaciones, además tenemos a... Ahora creo que estamos en torno a 35.000 afiliados. Entonces, es el partido de los jóvenes. No sé, seguramente haya jóvenes que los hayan apoyado, no te lo niego, pero cuando vea a nivel nacional una estructura tan potente como la de nuevas generaciones, pues entonces le compraré el discurso de que Vox es el partido de los jóvenes. Entonces, hasta entonces yo creo que se tiene que poner la cola. Yo creo que también me lo decía en parte porque en las redes sociales, por ejemplo en Instagram, Vox no sé si cuenta con cinco veces más de seguidores que el Partido Popular, que al final Instagram es una red social de la gente joven. Sí, pero bueno, nosotros nos hemos plantado en unas selecciones en Madrid con el 56% de los jóvenes que han votado por primera vez, han votado al Partido Popular. Entonces, podría decir que las redes sociales, bueno, es un mundo paralelo, pero es un mundo imaginario y la realidad es la que es. ¿Que cuenta con más seguidores? Sí, porque son muy buenos en comunicación. Al César lo que es del César, son buenos, maneja muy bien la épica, maneja muy bien, digamos, esa utopía en la que creemos los jóvenes, en esas batallas, porque al final es lo que les mueve ciertos sentimientos. Pero la realidad es la que es y solo tengo que mirar al 4 de mayo. Ahora que hablábamos de Vox, no sé qué es lo que más te diferencia y lo que más te acerca de Vox y Ciudadanos, por ejemplo. Pues mira, lo que más me diferencia de Vox puede ser que no creen en Europa, no creen en las autonomías. Yo creo en las autonomías y aún sabiendo que hay ciertos errores, que yo creo que hay competencias que se cedieron, que jamás se debería haber dado, porque son el fruto de todos nuestros males. Y sobre todo por la irresponsabilidad de algunos gobernantes, como lo podemos ver en el País Vasco, como lo podemos ver en Cataluña, en su toma de decisiones. Que en vez de hacer una España que entendemos que es plural, que tiene sus costumbres, que tiene sus tradiciones, pero cada uno en su territorio, pero que es una España vertebrada, algunos han decidido desvertebrarla. Entonces, algo que me parece profundamente egoísta y que además se pueden ver las consecuencias precisamente en Cataluña. Tanto en crecimiento, tanto en convivencia, lo vemos en las universidades, lo vemos en un montón de cosas. Inversiones, hace muchísimo tiempo que Cataluña ya no es una comunidad autónoma en la que mirase, en la que se miraba toda España. Ha dejado de ser esa Cataluña cosmopolita, divertida, atractiva, y se ha convertido en el eje de todos nuestros males hasta trasladarlo al propio Congreso de los Diputados. Esas son las cosas que me diferencian, hay cosas que me unen, evidentemente. Siempre he dicho que tengo muy buena relación con Santiago de Ascal, Santi viene del País Vasco, le tengo mucho cariño y mucho aprecio en lo personal. Pero con Ciudadanos, ¿qué te va a decir? Yo con Ciudadanos me llevo estupendamente con los diputados. Incluso me puedo permitir vacilarnos y además compartimos planta en el propio Congreso. No hay ni un solo partido político en el que no puedas compartir algo y en el que te diferencie algo. El que diga, yo no tengo absolutamente nada que ver con este o con este, miente. Claro, hay excepciones. Yo no tengo absolutamente nada que ver con ese partido, con Bildu. Además no quiero entenderme con un partido que no entiende el derecho más básico que es el de la vida. Y el respetar a una persona independientemente de la ideología. Y que convirtiesen o digamos que justificasen el asesinato selectivo como una herramienta democrática de limpieza. Entonces, evidentemente con eso no hay agua. Pero con el resto, no sé. Bueno, pues ya para terminar, Bea, este canal va dirigido a gente joven. Entonces no sé qué lo aconsejarías a los jóvenes para formar una sociedad mejor. Bueno, yo, hay algo que me molesta mucho de la gente joven y luego con la mano en el corazón, ¿no? Es, la mayoría se quejan, se quejan absolutamente de todo y muchas veces con mucha razón, ¿no? En el momento en el que estamos, además, tenemos muchísimos problemas, pero luego no hacen nada, ¿no? Cuando nos levantamos y decimos hasta aquí, cuando nos hemos dicho en estos meses, oye, tenemos un 30% de desempleo, ¿qué hay de lo nuestro? No os estáis preocupando por nosotros. ¿En qué momento hemos cogido la bandera de la prevención contra el suicidio? ¿En qué momento sacamos también tiempo, ¿no?, para hacer algo por los demás? Porque al final la política es intentar mejorar la sociedad, pero hay también muchísimas formas de ayudar a las personas a través de voluntariados o de muchas cosas, ¿no? Al final, tenemos a ser egoístas, ¿no? Y a quejarnos desde la propia comodidad de decir, tenéis que haber hecho esto. Digo, vale, ¿y tú qué haces para cambiar tu sociedad? Entonces, yo creo que tenemos que lanzar un mensaje a la juventud y decir, eres tú el dueño de tu destino. Que nadie te diga lo que tengas que hacer, pero trabaja sobre tu destino. O sea, esfuérzate. Y además, que no tenga miedo a equivocarse. Yo me he equivocado muchas veces y me he caído tras tantas, pero siempre me he levantado. Y sin ningún tipo de complejo, es decir, soy humana. Bueno, lo siento, más allá que pedir perdón y tener esa humildad de reconocer tus errores, pero con la valentía de decir, me voy a levantar y voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir. Y seguramente me volveré a caer una y otra vez. Algunas son más fuertes, ¿no? Que otras. Pero a mí nadie me va a decir cuál es mi destino, ni a dónde voy a llegar, ni qué tipo de persona voy a ser. Porque solo depende de mí. Entonces, hay una generación muy buena, muy preparada. Pero que está esperando. Está esperando a que alguien haga algo por ellos. Y cuando realmente son ellos los que tienen que hacer algo por ellos mismos. Bien, pues si eso es todo, Bea Fanjul, presidenta de Nuevas Generaciones del Partido Popular, muchísimas gracias de verdad por haber estado este rato con nosotros. A ti. Si estás escuchando a la de tres, es gracias al apoyo de nuestros suscriptores. Vamos, únete a ellos para que sigamos creciendo y con ello el programa. Muchísimas gracias. Gracias.